El día anterior, en horas de la noche, se registró un siniestro vial en el municipio de Dagua, barrio Campobello, kilómetro 48 más 500, donde dos menores de edad que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida. Ante este siniestro vial se pronunció el secretario de Movilidad del Valle, Diego Adolfo Méndez. En este siniestro se encuentran involucrados cuatro vehículos, una camioneta, tres motocicletas. Una de ellas, donde impacta con la camioneta, desafortunadamente causando la muerte a estos dos menores de edad que transitaban en este vehículo. Las otras dos motocicletas se estaban estacionadas a un lado de la vía, donde son arrolladas también por la camioneta. Hay una persona lesionada que fue trasladada al hospital del municipio de Dagua. Se encuentran involucrados cuatro vehículos, una camioneta y tres motocicletas. Una de ellas impacta a la camioneta, que desafortunadamente causa la muerte a estos dos menores de edad que transitaban en este vehículo sin casco, explicó el funcionario. Al informar que los fallecidos fueron dos menores de 10 y 17 años, este último quien conducía la motocicleta. En el hecho, una tercera persona resultó lesionada. Sin embargo, indicó Méndez, luego de ser evaluado en el hospital José Rufino Vivas de Dagua, firmó un acta voluntaria para retirarse del lugar. Nosotros queremos hacerles un llamado a todos los actores viales. Mire que siempre, por lo regular, el 70-80% son los actores viales. En estos fallecidos, en estos lesionados, son motociclistas. Nosotros hacemos las campañas que utilicen bien el casco con la resolución 23.385 del 2020. También hacemos controles operativos, preventivos y educativos para crear una buena conciencia, cultura y responsabilidad. Desde este medio de comunicación se hace un llamado a las personas a ser responsables y portar el casco, pues es un elemento indispensable a la hora de evitar un posible golpe que puede determinar la vida o la muerte.